¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my God! ¡Eres un natural! ¿Cómo que eres un natural? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a subir un poquito el volumen Ah, mira, options Voy a subirlo al mezclador, ¿vale? Que es que en el menú no estaba la opción de volumen, tío Vale, eso está bien, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, un checkpoint, golpearlo para activarlo ¿Puedo jugar con esto, no? Uf ¿Puede reflejar las bolas de fuego? Ah, pues sí Oh, lo he hecho mal Tiene que utilizarla para coger los cristales A ver, ¿reaparece el boss? Pues es lo que te digo, que me mato Se ha bugueado, ¿habéis visto? Ah, no está el boss, tío O sea, el bicho que estaba aquí Fuck ¿Qué es eso? Lo mismo, lo tiene que utilizar para poder coger Es que soy tontísimo Bueno, lo recordaremos la próxima vez ¿Ya, aren? ¿Aquí no hay nada? ¿Habrá bosses en este juego? Vale Sumadísimo Fíjate de música Sharepoint ¿Camino secreto? No Me está gustando muchísimo Es que el joystick me va El joystick me va muy mal, tío El joystick me va muy mal El personaje se mueve solo Tengo que arreglar el mando O comprarme otro, eh Bueno, pero arreglarlo no voy a poder Porque arreglarlo habría que abrirlo Y es un coñazo que alucinas Es que se mueve solo, tío ¡Vamos! Puto joystick Por favor Deja de trolear Joder Soy incapaz de hacer esta parte Sin recibir daño Por eso Es imposible Ahora Me cago en la puta Que parió ¿Por qué no podía pegar? El personaje no ha querido pegar Por alguna razón ¡Ay, por favor! ¡El joystick! ¿Vale? Venga, tío ¡Bobito! ¡Vale! ¡Por fin! Por favor Un checkpoint Un checkpoint Eso no es un checkpoint ¿Cómo me pasó eso? Vale Joder con el joystick Checkpoint Gracias ¡Gracias! ¡I'm wrong, baby! ¡Gracias! 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 ¿Cómo hago esto? ¡Joder! ¡Hijo de Dios! Que pone Hold up, down And press attack To swing ¡Por favor! ¡El rat! ¡Yo estoy de mierda! Me está volviendo loco ¿Eh? No sabéis lo frustrante Que es, tío Jugar con este mando Está abierto, ¿no? Vale ¡Puma, ¿no? Este juego está en la construcción Hazte asegurarte de no caer en un agujero Vale Este juego está en la construcción A suerte de no caer en un agujero Checkpoint Hay un botón ahí, ¿eh? ¿Cómo le pudo ganar? Vale Speedrun, gente Vamos full speedrun, ¿vale? Antes de ganar los de abajo, ¿eh? Vale Vale, se ha muerto el de atrás No sé cómo Checkpoint Bien ¡El boss! Así que finalmente Estás aquí Te reconozco Eres Lord Vicious Henkman Cuidado, bad boy Hazaros No sé qué No tengo nada contra ti Pero no me iré Y mis amigos No estoy preocupado sobre eso Te irás para siempre, ¿no? No, no te irás nunca O algo así Vale Te reviento, cabrón ¡Te mueres! A la primera Como tremenda paliza Le he metido, ¿no? Como el maestro anticipó You have it in you Lo tiene sentido Algo así ¿De qué estás hablando? ¿Dónde están mis amigos? Todo ha subido tiempo Nos volveremos a encontrar Se ha ido Me pregunto ¿Qué quería decir, no? ¿Sabes dónde podemos Empezar a buscar a mis amigos? Lord Vicious mencionó Algo acerca De enviar ¿Cómo? ¿El gran kimono? No sé qué El pico helado ¿Shinai guy? Vayamos pues Vale Hay una cosa más Durante la batalla Recordé algo Algo acerca Vale ¿Algo más de tus recuerdos? Sí, sí La técnica de lanzamiento De bate ¿Qué? Se llama Batspin Te lo puedo enseñar Vale ¿En serio? Encontramos lugar Para practicar Long press attack Cuchar Vale Ah, es la técnica Que ha utilizado El boss ¿No? OP Que guapo ¡Ah! ¡No! ¡Me he llegado! No llega, ¿no? No Hay que tirarlo alto En plan así, ¿no? Eso es Vale Esa palanca Encontré una forma De rotarla Hermano ¿Cómo lo hago? Ah, claro Sí, soy gilipollas ¡Qué guapo! Full Mario Bros Esto, tú Mira, me faltó Una frutita No, ¿dónde estoy? Tienda de Gelsia Welcome Hola ¿Cómo compro? ¡Quiero esto, señora! Hablale No habla, ¿eh? No habla Le estoy dándose arriba Os lo prometo Tabuguer Ah, vale Es que pone la flecha En lugar de ponerme la Y Hablar Soy Gelsia La mejor herbalista De Stratos Hago buenas pociones De semillas rojas Y tengo semillas No sé qué ¿En qué puedo ayudarte? Tienda Semillas rojas 200 Poción roja 3 de estas ¿Qué es la poción roja, tío? Red shit A ver Vale, entiendo que este es el nivel que hemos hecho ahora, ¿no? El windy Groobie's house A ver Ey, viajero Te ofrezco una bebida No sé qué Vale Acabo de comprar el lugar Y necesito capital para Kickstart this adventure Eso de kickstart Supongo que se refiere a kickstart ¿Tienes un guiñito? Siéntete libre De ir por ahí Igual a este lugar No sé qué Es mejor en compañía Yukebox El Yukebox Entiendo que es para poner Los casetes Que vas consiguiendo A help ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué le pasa a este tonto? ¿Qué quieres tú? Qué retado más feo, coño No sé qué quiere el cerdo este Maradios Ah, no Grassy Plains Aquí es donde venimos Claro, este es el nivel 1 Nivel 2 Aquí arriba Y este es el nivel 3 Frozen Peak Aquí es donde hay que ir Level 2 Para practicar el... El... Ceret de Samurai Qué guapo, ¿no? Ah, claro Ahora con esto Igual puede llegar a zonas Donde antes no podía En el nivel anterior ¿Sabes? Full Metroidvania El ceret de Ninja Qué guapo Hay que abrir algo, ¿no? Hermano El joystick ¡Me quiero morir! ¿Y ese cofre? ¿Y ese cofre, chicos? Lo único que me raya un poquito Del juego Es que es muy complicado Encontrar curaciones ¿Sabes? Me gustaría que haya algo Me gustaría que los enemigos Soltasen vida, tío Me gustaría bastante La verdad Olé ¿Está subiendo el suelo? No sé qué estoy haciendo con mi vida No puedo Es que con este joystick Es que con este joystick No se puede jugar a este juego, tío Es imposible Mira, se mueve solo, tío De verdad Os sonará excusa, pero... Querédme que no lo es Es la hostia de difícil Jugar con este mando No No puedo, tío Es que no me deja jugar El puto joystick Vale Vale Bueno Ahí se va a caer Ahí se va a caer La cinta, ¿no? Vámonos, espérate Voy a intentar pasármelo, ¿vale? Pero... Y os digo yo Os digo ya Que va a ser muy complicado Vale Vale Muy perfecto Bien Dios, lo que me ha costado, tío ¿Qué pasa? He pulsado El botón que no era Escúchame El juego es difícil, ¿eh? O sea Más allá De lo mal que me va el joystick y tal El juego se las trae, tío Venga, tontito Basta Joder Joder Qué bueno soy, ¿no? Mira, comida Son los únicos cofres En los que te sale comida Olé 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 Buenas, Harry ¿Qué es esto de Nick? ¿Qué es el cerdo este? ¿Hay bien en el shadow porque we don't have to put you? ¿Cómo? ¿Estaré escondido o me escondo en las sombras pero no nos alcanza el presupuesto? Ayúdanos, por favor Hostia, otro mapa contra reloj O sea, de estos de Son como los de Mario Buenas, Harry No sé cómo ha hecho eso, eh Oh, los de abajo ¿Lo veis, no? Hola ¿Hola? Hablar Una vieja... un viejo asentamiento está construido en el pico de la montaña y siempre es de noche allí, qué curioso Qué hermoso lugar Golden Seed 300 La Golden Seed es la última semilla Se viene voz ¿No? Hay un voz en cada nivel como en Shovel Knight Shinai Gai Por fin, te he encontrado ¿Estás bien? Le he lavado al cerebro ¿Qué quieres? Taro, soy yo, Ryosuke Rápido, encontremos a los otros ¿Los otros? Solo entrenamiento y meditación te convertirán en un gran guerrero ¿De qué estás hablando? No tenemos tiempo para esto Hmm, debe estar... ¿Cómo? Vale, no debes ser el amigo que conociste, Bad Boy ¡Suficiente! Vale, prepárate No quiero luchar contigo Será rápido Vale La puta que te parió, cabrón ¿Qué paliza la acabo de emitir? ¿Estás bien? Eres fuerte pero tu técnica no es la de un verdadero guerrero Esta es la última oportunidad de rendirte Mierda Toma, cabrón a la primera Es que te lo juro el joystick me trolea todo el rato Por favor dime que me reconoces ahora Bad Boy Sí, 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 sí Me alegro que estés bien, colega ¿Qué ha pasado? Eh, ese malvado mago o lo que sea Lord Vicious Te lavo el cerebro Bueno, le lavo el cerebro a todos I must be dizzy Debo estar como confuso, ¿no? Debo estar confuso ¿El cuervo detrás de ti habla? Eh, sí, bueno No hay tiempo para explicárselo ahora Me siento débil Descansa Buscar a los otros Únete cuando estés mejor Rezuke Gracias Déjame enseñarte una técnica Vale Uh, habilidad nueva, ¿no? Presionar RB o el 0 Vale A ver A ver A ver A ver Puedo encadenar varios Qué guapo Bien hecho Qué guapo, tío Qué juegazo, ¿eh? Claro, y ahora tocaría el nivel 3 Y desbloquearíamos la siguiente parte Entonces, ¿no? Pero nada Lo voy a dejar aquí, gente Básicamente porque estoy un poquito cansado Del joystick De este puto mando de mierda Y por si queréis jugar la demo vosotros Tenéis algo nuevo que jugar también Bad Boy Increíble Añadidlo a vuestra lista de seguimientos Que está guapísimo O sea Los mismos vibes Que Shovel Knight Los mismos Juegazo En fin Lo tenéis abajo en la descripción También está mi canal secundario Cuando se haga juego Haré la serie seguramente En el canal secundario Eh Está mi canal de Twitch Y déjate un like Que es gratis No cuesta nada Chao Hiro Jejeje No cuesta la pregunta ¡Sos !